ok seguimos acá estábamos examinando lo que pasaba cuando modificamos esto en el último vídeo pero hay otros modos en que se puede construir este bar este barrido aquí es paso altura ángulo pueden escoger otro paso vuelta ángulo entonces aquí le doy cuántas vueltas son dice 3.99 1 2 3 y casi que está completa la última la última podemos aumentar la 15 17 vamos a bajar esto un poco ok y el ángulo también bueno es lo mismo el mismo ángulo que estamos con que estamos jugando en el vídeo anterior pero pueden seguir aquí hay que otra más altura vuelta ángulo paso altura incremento pueden jugar con esto que les da ok y finalmente cuando están conformes con lo que quieren le dan ok y bueno una vez más voy a recordar el comentario que había hecho antes y es que él estos valores que están aquí sí que es un parámetro el paso un parámetro las vueltas un parámetro del ángulo un parámetro es en principio debería estar almacenado o mejor es una buena costumbre almacenar estos parámetros como les decía por ejemplo en una hoja de cálculo o digamos en un objeto dynamic data y luego accesarlo mediante esta herramienta que es lo que llaman el motor de expresión bueno volvemos acá una vez que estamos conformes con esto le damos ok y ahí tenemos acá tenemos el el barrido según la hélice bueno vamos ahora con esto que está acá que son primitivas aditivas de todas maneras le voy a adelantar que por aquí hay otras primitivas que son sustractivas y igual que hay esto es como el complemento de acá eso lo vamos a ver pronto a esto que está acá si no no lo voy a adelantar mucho más pero por eso por ahí con esto ya el que tenga imaginación bueno imaginación bueno todos tenemos imaginación el que pueden empezar a jugar con la imaginación a ver si si dan con lo que lo que es cada herramienta y si no bueno leen el manual y si no esperamos bueno vamos a crear otro cuerpo acá para utilizar esta herramienta de acá entonces vamos a ocultar esto creamos un cuerpo ahí está creado y vamos a utilizar esto acá fíjense estas son primitivas aditivas entonces aquí tradujeron esto como cubo aditivo realmente esto no es un cubo en inglés lo llaman caja pero entonces a lo mejor caja también no es buena buen nombre para esto porque esto es un sólido está lo que se queda por acá y no es un cubo porque los lados pueden ser pueden ser en general distintos la longitud de los lados ok también se pueden crear un cilindro aquí una esfera que un cono un elipsoide un toro un prisma y una cuña entonces el proceso para hacer esto bueno es tan fácil como darle un clic fíjense que aquí está el cubo y que es el primero que está acá pero si podemos cambiar al cilindro y aquí les damos esto vamos a hacer una cosa vamos a quitar esto y vamos a volver al cubo y luego volver a dar a cancel para empezar desde el principio ya esto desde el principio aquí a este cuerpo está activo le voy a dar un clic acá y ahora me va a preguntar la data y fíjense lo que les decía por por defecto tenemos aquí un un cubo sí porque bueno porque la longitud de cada lado es de los lados son todos iguales vamos colocar esto así en perspectiva y lo tenemos podemos modificar esto ok si queremos para que no sea un cubo ok y además de eso fíjense que aquí no tenemos más de dónde hacernos para colocar herramientas pero si hubiera por ejemplo otro cuerpo que lo vamos a hacer ahorita pudiéramos utilizar una referencia a juntarlo según una referencia por ahora vamos a dejarlo así y vamos a hacer el siguiente con este este abano pero aquí si podemos hacerlo aquí tenemos el modo de fijación pero de para eso tengo que buscar referencia entonces vaya voy a darle ok ok y en el siguiente vídeo vamos a utilizar vamos a hacer una combinación de esto invitación a que otra vez se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube compartan que le den like si les gustó y que le den dislike si no les gustó saludos